Moon Knight es lo mejor de Marvel. Ya sé que es muy apresurado decirte que esta serie es la mejor de Marvel, pero sin contar a Daredevil, pero yo no pienso lo mismo, ya que muchos saben que es un personaje que no muchos conocen, de hecho si no has visto las series animadas, este personaje lo verás solo como un personaje, y ya, pero no, y eso nos ha dejado ver estos cuatro episodios, pero lo dividiremos en partes, por la crítica de las personas, por la calidad de los episodios y por la trama. Así que sin nada más que decir, empecemos. Las personas se han sorprendido por este proyecto, ya que en YouTube y en la Premiere, las opiniones han sido muy positivas y aquí tienen un ejemplo. Y si creen que eso no lo vuelve la mejor serie de Marvel, o sea, miren las únicas series de Marvel con tal aprobación al público han sido dos, Moon Knight y Loki, que fue una serie que habló de una historia individual de nuestro antihéroe favorito, que literalmente presentó al Thanos de esta nueva fase, sin mencionar, que es la única serie de Marvel que tiene confirmado una segunda temporada. Y si les faltan más pruebas de que esta es la mejor serie de Marvel, la calidad. Este es un punto donde no le favorece a Moon Knight, ya que sinceramente le falta un poco de edición, o sea, si ven esta escena se nota que es todo falso, pero bueno, eso para muchos ya van a decir, tú mismo lo dijiste, ya da asco verlo, pero no. Ya sé que no es como WandaVision o Loki, que es muy notorio la calidad de los efectos especiales, pero lo que no tiene de CGI lo compensa con escenarios increíbles, batallas épicas y los trajes de Moon Knight. Así que literalmente lo compensa con acción, lo cual lo hace resaltar de las demás. Y para les mostrar finalmente que Moon Knight es la mejor serie de todo Marvel, la trama. Estas series de Marvel tienen el problema de la trama porque lo hacen muy interesante en el quinto o cuarto episodio, y en el último episodio ya no hay nada. Y la única serie que se ha librado de esto es Ojo de Halcón por Kimpink, y la expectativa de ver a Spider-Man, pero no pasó. Pero a todas las demás les falta algo, por ejemplo, Loki fue una gran serie, pero el último capítulo no fue tan aclamado como el penúltimo. Y esto mismo pasa con Falcon y el soldado del invierno. Otros factores es como el de What If, que nos mostraban diferentes mundos, pero casi era de lo mismo. Y solo tres episodios se salvan, tres. Y ya sé que alguno me dirá, es que viven en diferentes universos y la trama varía, pero no. Porque literalmente en el episodio de Thor se ve a Ultron llegar, y en el siguiente no pasa nada, o sea, es como si esa escena jamás hubiera existido. Y por último, Wandavision, que es la serie más aclamada después de Loki, pero esto fue derrumbándose por las promesas de los actores de que iba a salir Magneto, de Mephisto, cha 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 cha. En cambio Moon Knight no hace nada de esto, o sea, literalmente lo hace excelente. Bueno chicos, es el fin del recorrido, espero haberles mostrado por qué Moon Knight es lo mejor de Marvel. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos, hasta la próxima.